Hola, para compartir nuestro lino y asegurarnos de que todos los compañeros pueden ver lo que hemos publicado en él, pueden acceder a él sin necesidad de loguearse, tendríamos que coger la URL que nos aparece al pinchar en la i, sería la de más arriba, donde pone URL, la selecciono, la copio, ¿de acuerdo? Después me voy aquí a la izquierda donde pone preferencias y me aseguro de que tengo marcada la segunda opción, ¿de acuerdo? Es la que dice mostrar las publicaciones a todo el mundo, la primera es solamente para uso privado, ¿de acuerdo? La tercera es para que cualquiera que reciba el enlace y pueda entrar en mi lino, pues pueda publicar, de momento para el curso nos interesa solamente la segunda, una vez tenemos hecho eso, nos vamos otra vez a nuestro muro y como os he dicho, con la dirección que nos aparece arriba en URL, la publicamos en nuestro foro, para que los demás compañeros puedan acceder a él, venga, suerte, adiós.